Fumando pato, escondido los polios, escuchando pita, soñando un choli for fake music, no me falta la Sony, soy el sazón de un gusto de Wendy y Johnny, muchos decían que a nadie llegaría, que mi música era una porquería, muchas pichas van, ni me querían, ahora entre días las putas parían, las roto las paso, solas se rotan, no me caso, a veces me río, de embuste un payaso, sigo pa'l frente sin retroceso del paso, no tengo reemplazo, me han tirado palazos, mando prendía, me he buscado caso, por eso, por la sombra siempre me paso, y el que se pase se lleva un John Paso, el rafagazo, de cerca como la meca, cuando llega a la puerta, no tengo lieta muerta, me puse pa' mi vuelta, tu jeva chupando una experta, bien perra se ve, con la boca abierta, me quedo durmiendo con ella, y mamándomelo me despierta, bravo enrola el troblón, que hay que bajar la tensión, vamos a grabar otra canción, ya mismo compré una mansión, un avión, motora, fue el tras, carro, un jacky, bien cabrón, todos lo hicimos a pulmón, salimos del callejón, a nombre de Helio, el chulo y el dientón, Mike Cassiano y todo el familión, la tenemos en on, siempre real, de corazón, saluda el tetón, que vive de la traición, se mueren por la ambición, los duros dan la decisión, ninguno me iguala, pregunto la bala, grabamos en la sala, salimos en un impala, y lo llenamos de bala, la calle está mala, tengo gente en Dallas, que por mi te apuñala, te corta las alas, después de que te acorralan, soy clásico como New Balan, leyenda como Ray Allen, ustedes ninguno valen, conmigo en esto no salen, corren más que Speedy González, cuando ven a todos mis anormales, cuando sacan todos los metales, andamos cazando animales. Sal y zafado, de Villa Palmera, cojan la acera, eviten que muera, ustedes rocan con cojones y cooperan, y en su combo son la pera, mujeres con más calle que tu trapera, la tuya no es ni sincera, tremenda parandulera. Tremenda para Andulera Tremenda para Andulera